buenas y sean bienvenidos gente de youtube a un nuevo vídeo de esta serie que tenemos de recado de cedario y hoy vamos a ir con just cause 3 este piola juego no lo jugo mucho y bueno que vamos a comenzar desde el principio pero este juego más que por la historia es por la jugabilidad creo que puede hacer cosas bastante piolas así que vamos a saltar todo lo que podemos la cinemática aquí te deja ok ya se que ya empieza siento el juego super alto super alto protege al avión que te voy a hacer ok, no se si le pegue, creo que no si le pegue, bien, que nos podemos mover en el avión este desafío un poco las leyes de la física no es bueno es bueno si tenemos que ver pues que les vamos a tratar de hacer el ácido entonces debemos de hacer lo mejor que nos podemos descargar Y ahí otra vez. Ok. Uff. Ok, tenemos que llegar ahí. Aterrizar en la cueva. Ok. Volvimos a los paracaídas. Ok, vamos a la cuevita. Ya saben que si quieren más ejemplos de este juego o de otros... Eso, tienen que pedírmelo. Y lo traeré. Cualquiera de los juegos que hayamos traído... Aaaaaah... ...el canal... ...en este reto. Estos son mejores de esta, me parece. ...el gancho. Ok. WTF, el gancho va a estar. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Seguro que la milicia no se esperaba al puto... ¡Rico Rodríguez! Se murió. Y le llevamos a alguien, se ve acá. ¡Jajajaja! ¡Rico! ¡Han pasado muchos años! ¡Muchos! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Seguro que la milicia de Di Ravellon me habría matado! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Rico! ¡Han pasado muchos años! ¡Muchos! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Jajajaja! ¿Qué les pasa a este tipo? ¡Fiupa! ¡Fiupa! ¡Increíble! me alegro de que hayas vuelto también me alegro de verte Mario hay que irse los rebeldes están en problemas eh, Mario yo conduzco están en problemas, los rebeldes van muy tranquilos vamos al auto, vale y nos vamos la verdad es que si se pisa a fondo termino en el en el risco hueva así se hace Rico pero es que su milicia ha tomado los pueblos y convertido las comisarías de policía en fortalezas tenía que empezar a luchar ya lo verás Rico Medici ha cambiado mucho Medici nos persiguen uff uff dios santo tranquila explosión ay 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 como se me da el auto ok así se hace hermano quiero bajar igual tiro a la naz la F ok no mira como se pega el árbol terrible araña terrible araña terrible araña uff uff piense los soldados para disipar la alerta son los ultima son los ultima vamos a ver a los puntos de esos limitares hacemos el helicóptero aumentar o se ok aumentamos con mayúsculas ah tengo un tiempo límite para llegar ahí ok voy a estar lejos eh aquí supongo que el helicóptero se hace bastante rápido aquí supongo que el helicóptero se hace bastante rápido parece que soy la nueva voz de la cadena de noticias del general la única fuente legal de información otra semana de irrabelo de éxito que ha terminado hay algunos informes de acciones en contra que llevamos a la granja pero ya hay tropas en camino para destruir por completo lo poco que queda de la resistencia viva Medici no, dejame que me te tiro qué sumamos acá y hacemos esto uf Es un poco mucho para el fuego de soldado que hay, bueno ahí vienen más Ahí quedaron No, el helicóptero ¿Qué onda el helicóptero es ese? Vale tu casa Como ven este juego es súper realista La granja ahora Lo logramos, ¿has visto? Quiero decir, lo logré y tú ayudaste un poco Pero hacemos un buen equipo, ¿eh? Frigo y compañía Sí, solo nos falta la película Vaya, estoy impresionante Ah, ahí estáis Dima, Dima, Ali, Humar, Almasi ¿Radio entero? ¿Escafoides intacto? Este modelo de gancho está obsoleto Aquí estamos en una especie de lugar de... Asia No sé por qué pienso con las banderas que son un país tipo... Turmenistán o no, ¿sí? Acuérdate de la misión, bienvenido a la casa Estoy buscando el arma Hora de mejoras Ok Vamos a ver qué mejor le podemos hacer al gancho O a lo que sea del equipo en sí, supongo Bien, ahora ven a verme a guardia alfa No me acuerdo de romper el personaje, o sea, ese es su máximo A ver si... What the fuck, ¿qué dice? Bueno, ya estáis Es que a mí ya le gancho el vale que es una locura ¡Mira que! Iniciar a anclar Apunta y suelta para anclar Ok, no tengo mayúsculas, arreglarse de anclar a mayúsculas o lo puedo tirar ojo a esa muy imagino que me muero bastante liberamos un asentamiento rompiendo a la restracción, también necesito ayuda adicional apunta las nuevas coordenadas vamos con Dima y los pasadores para que no nos pasemos el largo también si que si a ver que pie quedamos para pasear, para saltar desde la cantilada y para desplegar el traje aéreo ah, por este puedo florearlo no este traje aéreo no está nada mal quizá no lo menciones te he dado el dispositivo experimental G64 un explosivo de bavario entonces empezaremos con el puente es re chiquito para para romper un puente me parece una locura no me acuerdo como él se activaba el traje para el convoy ok ok ahora no se escapó uno se escapó uno hay cerca dos baterías de misiles tierra a aire te marco sus ubicaciones recomiendo reprogramar el desgracia va con la hera la verdad lo hice ahí, no que anda, que lo pinto ese pinta el todo mal la batería está bajo nuestro control vamos a la otra, rápido ¿a cuál? ay me maté el tajero no es tan fácil de usar el tajero no es tan fácil de usar bien el puente voló la shit tranquilo, esto es el puente de cocinar total ¿qué le pasa al frío? ¿qué le pasa al frío? ok llegamos ¿qué le pasa al frío? ¿le dices a Mario que quite toda esa basura de mi césped? claro, abuela a la abuela no le gusta el coche nunca le gustó nunca lo terminaste te estaba esperando parece que nos fuimos hace mucho por alguna razón el ejército abusivo no sé, no sé el que es eso y esto era como un viejo amigo, ¿no? bien, tenemos la misión de verdad de mejoras, ¿cuánto llevamos? vamos a hacer una más, seguramente bienvenido de nuevo a Medici soy Alesia la voz de Radio Revolución Mario me ha dicho que quieres liberar la ciudad de Manea y destruir la planta de Viselecta debo decir que tengo muchas ganas de verte en acción volveré a contactar contigo cuando estés cerca ok, esto era Mario selecciona en esta manera puede abrir la lista de recursos que tiene que distribuir para liberar el asentamiento ok, voy a tritar eso ok, te voy a decir eso nos, por landing te grabó el tiempo planeando con un traje aéreo rico bienvenido a Manea crecí aquí así que me encantaría darte una visita guiada de cómo Dirrabe lo arruinó esta bonita ciudad mira, es un par de 3 ¿qué es? aquí está no, no, es una persona partida debollón no, 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 no... ahora más allá no no, 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 no ...pocionados por la DRM, preocuparnos. Estos no son policías, son los matones de Tirrabelo. Vinentos y estúpidos. Cahaya ramas de ver... Tranquil... ...companbar... ...companbar... ...companar. ...companbar... ...companar. ¡Pontos! ...companbar. ...companbar. ¡Dios! ¡Dios! Ahí saben los rebeldes, que... ¿Se acercan helicópteros? ¡Revino! Se acercan helicópteros ¿Qué usaba esta отделa? Ahí saben los rebeldes Se supone que leí donde estaba nomás, ¿no? ¡Ay, no! ¡Atención! ¡Estamos enviando tanques a la ubicación! ¡Unidades! ¡Encontrada al rebelde! ¡Peseguidlo! Somos literalmente un montonero, ¿no? ¡Ya! ¡Mataron! ¡Oye, pues estamos a matar! ¡Localizad al rebelde de inmediato! ¡No dejéis que escape! ¡Está en munición, boludo! ¡Ahí está el otro! ¡El otro voy a reactivar, boludo! ¡Separavizarle a los rebeldes! ¿Qué más puedo hacer? ¡Hay un arma, vea! ¡Tío, hay ese lado! ¡Balas a avisar a los rebeldes! ¡Eh! ¿Dónde puedo avisar a los rebeldes? ¡Tome! ¡No me ponen, no! O sea, te voy a encontrarlo nomás ¡Ahí es donde lo avisé antes! ¿Tienes que ir para allá, no? ¿Tienes que ir para la derecha? ¡Ahí! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ah, acá está, no lo había visto ¿están disparando? no sé, lo activo bien hasta que lo encontré no tengo balas de nada aquí la central enviando refuerzos terrestres a la posición cheque aquí la central, petición recibida refuerzos en camino me llaman a... ¿qué tengo que hacer ahora? 01, el carretel, ¿el carretel tengo que romper? buscar el cartel el objetivo anda suelto restablecer el contacto visual la imagen del general aterroriza a la gente ya está, levantaré la bandera bien se ve como que estamos liberando un pueblo entre comillas ahí, eso quiere ser vamos a revisar la bandera la bandera como va al dictador ahí, esta es la de la rebelión bien costó un poquito pero lo hicimos ¿que juego es? ¿que juego es? ¿que maté? me pego en un árbol pero no te puedo creer no te puedo creer te puedo creer me pego next me te voy a dar aquí ya aquí 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 nos Ok, llegamos a minuto 33, esperamos que estas misión no sean muy largas, me pasó la hora, o lo dejamos por acá, no vamos a terminar esta misión aunque se estudia muy callado pero porque estoy concentrado, no entendía nada, tengo que irme hacia Fugues lejos y no va a venir el copiador por acá, así que, ahora vamos a ir hasta la ubicación misteriosa A veces hay puertos, a veces aeródromos, pero da igual, puedes llevar cualquier vehículo a cualquier parte, puedes llevar un barco a un aeródromo si quieres El Mario te está más loco Lo que digo es que puedes llevar cualquier vehículo a mis garajes Pero supongo que tengo que liberar las ciudades primero Dios, todavía no le va a... no le va a rotar tanto la mano a esto A ver, y soy bastante, como voy con este, eh Vamos a intentar agarrarnos de la montaña, hacer así para subir bastante, nos acercamos y volvemos a hacer así para subir bastante, pero nos acercamos y le metemos otro y subimos Ok, se deja rapidísimo así, la verdad Ok, le estoy agarrando la manito, ¿de a poco? ¿Qué es un abeja o así? Acá va a afanar una scooter alien ¿Qué es un abeja o así? Son vacas, ¿no? Ah, que nos acabamos de robar una vez por... Eso que me estás comentando Manaea ¿Qué quiere que habrá? Ah, eso, vería, que estaba muy hincha pelota el... el cartel ese por eso lo haría ¿Y por qué hago esto? Soy el encargado del equipo de los rebeldes, Rico Suministro armas y vehículos a los rebeldes de toda Medici ¿Pero por qué necesitas esta scooter? Para Miguel la quiere nomás ¿Para Miguel la quiere nomás? ¿Las cuerdas de la pequeña Cecilia Crespo, la del mal aliento? ¿A la que llamaban Dragona? ¿Es su moto? Bonita, ¿eh? Se burló de mi pelo, dijo que estaba inculpado Así que le gastamos una bromita, ¿eh? Y de paso te beneficias tú y la revolución ¿Y en qué me beneficia robar la estúpida scooter de Cecilia? Eso mismo pienso No seas lento, Rico Cojo la moto, separo las piezas y los chicos pueden hacer más motos Todos tenemos motos Todos ganamos Salvo la Dragona Que no estará muy contenta Pero esa es la idea Eh... Uff Que antes... Je ¿Qué? Sí Y si destruyes las bases de Dirrabelo Mis chicos estudiarán los vehículos que tienen y te los... ¿Qué? Pero no traigas nada de eso a mis garajes ¿Por qué no? Llama mucho la atención, Rico Tengo... Bienvenido de nuevo, Rico Aparca la moto en la zona pintada de azul Tengo que lograr desbloquear y aparecen turistas y suministros rebeldes, okey, osea que al traer vehiculos aca nos darán... no Ok, tenemos acá las... vehiculos, motos Dos armas, que copiamos Ah, tengo que elegir la moto Tengo que elegir El helicóptero, suceso Sí, vas a recibir un helicóptero, así que lanza la baliza, un sitio con espacio para despegar, aterrizar y todo eso Y... ¡Voilá! Oh, WTF Ya te digo, cuando necesites algo, usa la aplicación, pero solo lo que es lo que encuentres, así que date brío Me equivoqué con todo el mundo Me equivoqué con todo el mundo Me equivoqué con todo el helicóptero Tienes que liberar la provincia de Bahía Bueno gente, hasta acá dejamos el video de hoy Si les gustó mucho, les comenten Que les pareció y si quieren más de esta Serie, pues Píganmelo, así que nada Espero que se hayan encantado Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós